Saludos, y bienvenidos a Resident Evil 4 Este es un nuevo episodio de este juego Y ya me reciben, ya me dan una alegre bienvenida Con sus sujetos, con sus barañas, o lo que sean Hay un bien vestido por la madre de caga No pasa nada, le hagan nada Espero que alguien esté siguiendo, porque pues... Aquí va de violencia, eh Toma Donde haya seguido de eso, ya se desentregó No pasa nada Sinceramente, siempre cuestiono si debería vender mi pistola o no Pero sinceramente me sirve para estas partes Que son... Ah, tengo un estazo de balas de pistola y pues... Siempre hay que tener todas las armas, ¿no? Por si acaso Lo que nunca he mandado a balas es la... Una lanzacohetes, ¿no? Perdón, sí de lanzacohetes y de lanzaganadas A menos que literalmente hagan su ganadas A menos que literalmente hagan su ganadas Pero ya no creo que lo compre Pero ya no creo que lo compre Si quieren lanzar ganadas, ¿para qué gastar 500.000 pesetas? Cuando pueda hacerlo con mi mano No... Jajaja No hay cuestiones La serpiente No la piques, dale Te salvé a ti Te salvé Te salvé a esa picadora Te que te muera de la serpiente Vamos, Leon, dale Dale, Leon, dale Dale, Leon, dale Dale Y dale Te un... No me acuerdo como va la canción Hey, listen Hey, listen Y bueno, no me van las cosas para allá, ¿eh? ¿Qué onda con eso? No sé si es Rete Mandela o algo así Yo creo que esa cosa se podía destruir Probablemente me voy a destruirla con una pistolita Yo creo que lo hacía con el lanzacorrette infinito Va, que patentada ¡Masli! No manches, Leon, yo me lo tomo más en serio ¡Muchas, Leon! No se esta Eso es repelente, son mosquitos No hay... Necesito hacer esto... Me cuestionamos si puedo destruirlo con la fuda escopeta, pero... Pero, pues, seamos sinceros... Lo usual es que no puedo destruirlo con balitas... Quizás solamente son imaginaciones mías... Imaginaciones de un chavalín que... Tenía un... Un arma de son masiva... Equipada... Y que consiguen municiones de... La dimensión de las balas... En el caso de la materia infinita... Y la dimensión... De las bombas... En el caso de la... Bazooka infinita... Jeje... A veces, pues, alguien se ha cuestionado... Ya me salen las balas infinitas... Y ahora tengo mi teoría científica que dice que... Todas las almas... Con munición infinita... Hacen uso de un... Un... Hacen uso... De una granura espaciotemporal... Un vótus interdimensional... Para poder acceder a un universo en el que solo haya balas... Todas las almas... Todas las almas... En todos los videojuegos... Que... 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 Que contengan munición infinita... Tienen... Un cartucho vacío... Pero que activa un vótus a dicho universo... Universo de balas... En el caso de... En el caso de la... Bazooka infinita... Hacen uso de... No una bazooka... Que accede a un... Otro único... Que acceder a un universo... De... Los misiles... Bueno... Definitivamente... Es cine... No... Lo que le ha olvidado la gente... Es... Uff... Que fumado... Jejeje... Definitivamente... Es María... Jejeje... Y de calidad... Muchachos... Este muchacho se come el césped... Y no deja nada... Jejeje... Ay... Si... Son... Todas... Fumadas... Un tesoro allá... Y... No... Un... Un presidente... Unた Burma... Y... Y... Amazing... Lo que estaba... Pero, pues... Anda... Me... Pregunta... Si puede verme... Señor Kennedy... Si la llegas a tocar, te rompo los huesos. Primero hay que ver qué tan lejos puede llegar. Aquí lo espero. ¡Mierda! Qué rápido, bueno. Ah, ya llegan a... Ya llegan a molestar a sus ratas otra vez. Paz de molestar, paz de molestar. Yo soy el hueso aquí. ¿Está jugado? Ok. Vamos a ver con la pared. Muy buena opción, pero se está con la pared. Bueno, no sé, ustedes comenten. Si consideran que es óptimo usar la pistolita, ¿no? Siempre se me olvida eso de que... Se comenten. Y den like. Y se suscriban. Y todas esas cosas. Comenten, comenten, comenten. Y, pues, si hacen una pregunta, pues, la gato le responde. Es que también a veces sí dicen cosas que... Como que, pues, no sé... No sé... Que no sé cómo le responde a la gato. A YouTube, pues, no sé. No sé. No sé. No sé. Lo que se les da la gana. Son libres. Es un par libre. A menos que ya que se suba este video. Hay una dictadura mundial. No lo sé. Pero, pues... No lo comenten. Es un par libre. Recuerden que es yo de nuevo. Lo voy a estar alantando, ¿eh? Después de no hablar de cosas de actualidad, porque... Ay. Se se actualiza muy rápido. Justo en todos acá, señorío. Todos acá. Oh, muchachos. Emos llegado a ver mejor parte del juego. dijo nadie nunca, el veloj, bueno, esto con la mesa infinita es más fácil, bombardear todo, y eso se resuelve todo, pero no, es tan fácil que sea tener una bazooka infinita ahí mismo, una bazooka en la que podría dispararle todo sin saber dónde está, y en resumen aquí están encontrando unos maderos alatorios, y que no sé dónde están, tengo que buscarlos, tengo que tratar de ver, chicos, ya lo sé, ya para encontrar pequeñas cosas, pequeñas cosas chiquititas, voy a tratar de un buen, voy a tratar de un buen, la verdad, así que no sé, supongo que, feliz, lo que sea, ok, la primera, la primera está fácil, ahí está, me encuentro nada, nada, me encuentro nada, no nada, nada, yeah, rompe una caja, yeah, automadero, bien difícil de encontrar, y ya, uff, 5 horas de gameplay resumidas en unos 10 segundos, ya, 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 ya Vivimos en la suciedad, diría el Hawkeye. Definitivamente, vivimos en la suciedad. Allá, 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 allá. Estamos. Definitivamente. Esas peleas. Esas peleas no van a ser difíciles para mí. No, ya no sé ni qué onda. Tenemos que pelear contra esos gatos. Seguirá criándome con sus flechitas. No entiendo por qué no las doy. Ahí está. No sé qué tan rápido se vea a usar las pistolitas. Yo creo que me siento así más seguro. Así, me siento seguro. La, 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 la. Me siento seguro. No huyas, cobarde. No huyas, cobarde. No huyas, que te voy a cuchillar. No huyas, cobarde. Este cuchillo todavía tengo que estrenarlo con un amiguito mío. Una vez conocí a un sujeto. Qué me encanta bajar que, es lo que me ayuda de ver que, por favor. No me ayunen cosas. No me vienten cosas, por favor. No lo hagan. Toma escopetazo Antidistrobios, papá Antidistrobios ¿Qué? 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 ¿Qué van haciendo con unión salsada? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué onda? Yo no sé estos datos Soy un oficial A mí me desperta Muchacho A mí me desperta, señor Ay, bueno No lo tengo que esquivar Estoy disparando Cuando estoy disparando Cuando estoy disparando No teme paz Bueno, en desumen Sinceramente El puzzle ese de El delojo ¿Puzzle? ¿Cuál puzzle? La cuestión de las nadritas No me gusta De... Sabes que no Puedes hacerle daño A los escudos Así La verdad La verdad La verdad Mira Leon como si Como si El se contorara Solo, la verdad Yo soy el que cometa La verdad Toma cuchillazos El culpó al lion El culpó al lion De mis heredores Jeje Ah, ¿cuántas de esas retas hay? ¿Cuánta gente de esta? ¿Cuánta gente puede vivir en un castillo No manches ¿Dónde vive esta gente? Casi no hay ¿Cuántas canas hemos visto en ese sitio? Yo no recuerdo ninguna Esta gente debe O sea A ver Por más Por más parásitos Con Por más parásitos Que son De comer ¿No? O sea O sea Tampoco se pone a alimentar Eternamente El cuerpo El cuerpo Debe obtener Una clase inutente Que alimente A su vez Al parásito ¿No? O sea No, yo digo ¿No? Capas O sea No sé La verdad Quizá no entiende La biología De Infectados O lo que sean Estas cosas Pero Pero Pues bueno Nos son zombies Sabemos No son zombies Ya sé Que no son zombies No se parecen tanto Sinceramente Bueno Eso solo me quieren Eso solo quieren acabar con mi vida Claro Los zombies Te quieren comer Sí, ya sé Hay diferencia Hay diferencia Usted Sí Ya Ya no Respira Esto se ve feo Lo cargamos Lo cargamos Y pues ahora Si lo hacemos Lo cargamos Todas las almas Lo cargamos Pues lo besos Dos pelones Y pues Una buena ganadita Y adiós Bueno si les da Si les da Estaban muy bien Voy a hacer una lección Una buena lección Tomen ganada Tomen ganada Cómansela Cómansela Seguida Vea con metal Tienes protección Las patas No manches Tomense Su coso a ese Nada metal Te dejaras No de las né Esto es especial Este es ordinary Este es缓 Este es certo Ya voy diciendo 5 veces que eso es la buena, pero esta vez es la buena Ay dios, como se sacan las velocidades inmensas Ya hay gente de cuchilla, hombre Ahora, a ver que pasa, un poquito de fábulos Ahora voy a despeccionar, eh Si le da ahí, claro, claro Y no, no voy a usar la bazooka La bazooka es un momento especial, muchachos Si, verdad Yo soy de los... Ambos de amigos, dale a todos Ha sido la fase, no me acuerdo Pero pues, eh El punto de aquí es que, pues Vamos a guardar, tanto los huevos, como la bazooka, para algo muy muy oso, para momentos específicos de este juego A ver A ver Muy bien A ver si con el Sniper Tarda mucho el Sniper El Sniper tarda mucho Y este vato se cambia de un rápido velocidad Ahora es un devolver, te hace reaccionar Y... Viva un barrio de carga Y... Viva un barrio de carga Viva un barrio de carga Lelet Muy bien hecho, Leon Soy orgulloso de ti Hoy toca sobre Y por sobre mi ejido A plantita Ay, Leon Cuánto Me encanta cómo guardan Ay, mira Qué bonita campana Ay, sabes Quizás pudo haberlo usado, ¿no? Pudo haberlo usado Para Para vencer a sus monos a los lobes ¿No? Sí, yo veo que Sí, ¿verdad? No, no queda, ¿verdad? No queda Una falacia, eso No se para No había sabido, muchacho Cristalín Muy bien, los cristales Un poco el tema, sí No son gachos Señor Kennedy ¿No le han enseñado cuándo debe tirar la toalla? No No ¡Leo! Oye, qué bien que hay Que esa cosa es de bastantes pisos ¿Y el satisfactorio sonido al empalarse? No caeré en tus trucos ¿Quién te crees? No más juegos ¡Mátelo! 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 ¡Eh! ¡Rápido! Hay que prepararnos para el ritual Leon ¿Estás vivo? Tal vez tenga nueve vidas Pero no importará ahora, señor Kennedy Envíe a mi mano derecha a asesinarlo ¿Se te cayó una mano? Mmm Di lo que quieras ¡Muere, gusado! ¡Qué gocecitas, el niño! ¿Qué van a comer, es el señor León Kennedy? Tiempo de ataque la cosa, ¿eh? Bueno, me pregunto cómo se va a aceptar la mano derecha, ¿eh? ¡Mano derecha! ¡Oh! ¿Se va? ¡A ver! Y ya saben Sin nada más que sí Entonces Me despido Hasta la siguiente aventura Bye